Chaparreras y con un sombrero ancho, así es mi uniforme de trabajo Y en mi oficina que es un lienzo charro, arreando mis ilusiones me la paso Cualquiera anda en un caballo sentado, pero muy pocos están montados Chaparreras y con un sombrero ancho, así es mi uniforme de trabajo Y en mi oficina que es un lienzo charro, arreando mis ilusiones me la paso Cualquiera anda en un caballo sentado, pero muy pocos están montados Compitiendo y han mirado a mis caballos, muchos de ellos por allá en el otro lado Muy agradecido estoy con los señores, con aquellos que en la canica confiaron Pues mis cuajos traen un fierro con la R, con la R, de que son garantizados En los goleaderos siempre me han de ver, es un gusto que pocos han de entender Así es como llevo mi estilo de vida, que desde niños soñé Tomando tequila arriba de un caballo, y a veces también la banda por un lado La tercera de las nueve suertes garras, es en la que somos picados Picados somos también para el trabajo y a los cuajos En las colas graduamos Al caballo como a una buena dama, con cariño y con paciencia se le gana Y a la vida nunca no le hemos rajado, con mi hermano siempre en las buenas y malas Hoy no estamos donde nosotros queremos, pero le dimos una buena mansada En los goleaderos siempre me han de ver, es un gusto que pocos han de entender Así es como llevo mi estilo de vida, que desde niños soñé ¡Gracias!